Ante el reto climático No puede tomar ninguna medida a lo que conduciría a una eliminación prácticamente de la playa de salud tal como la conocemos. Este cambio climático, esta crisis climática que tenemos ahora es una crisis de salud. Urban Clima 2050 tiene una estrategia para adaptar Euskadi al cambio climático. Las intervenciones que hacemos aquí forman parte de una estrategia amplia en toda la ciudad para adaptarnos al cambio climático. Las acciones de Urban Clima lo que buscan es mejorar la resiliencia del territorio. Llevar a cabo actuaciones que permitan adaptarse a ese escenario de cambio climático que en muchos aspectos ya es imparable. La primera ciudad en la que ha introducido en el Plan General de Organización Urbana un capítulo de cambio climático y ahora tenemos que desarrollar ese capítulo. Con la ejecución de proyectos demostradores. Entonces lo que se está haciendo en el proyecto es un poco recuperar esa vegetación autóctona. Incrementando la biodiversidad una barbaridad en un espacio tan pequeño. Todo esto también hace que un suelo con un buen contenido de carbono se adapte mejor al cambio climático. Dentro de su planificación estratégica en materia de cambio climático tienen un ámbito muy importante que es el territorio. Se apuesta por la no artificialización del suelo. La recuperación de cursos de agua, de regatas que habían sido, digamos, ocupadas. Y que sirva de protección frente a esas olas de calor que ya estamos sufriendo y que cada vez vamos a sufrir más. Para que en 2050 seamos más resilientes al cambio climático. Podemos hablar de una ciudad segura, de una ciudad confortable, de una ciudad vivible y de una ciudad mejor adaptada y más resiliente al cambio climático. Con mucha más salud y una ciudad más resiliente y bueno, más ecológica. Y en 2050 debería estar ya en pleno rendimiento. Asumimos el reto. Asumimos el reto. Asumimos el reto. Proyecto financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Conoce más del futuro en www.urbanclima2050.com Asumimos el reto. Asumimos el reto.